hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 637 vuelvo a hablarte de nuevo sobre neobim y en este caso creo que también sobre copilot o sobre una inteligencia artificial o sobre un modelo de lenguaje en este caso como te digo circunscrito al mundo de neobim y es que bueno pues llevo ya algún tiempo utilizando neobim con copilot pero hasta ahora no me encontraba cómodo y no me encontraba cómodo por precisamente el plugin o el complemento que estaba utilizando que no se integraba perfectamente con neobim y esto es algo que te comentaré un poquito a continuación pero la verdad es que cada día conforme pasa el tiempo el uso de un modelo de lenguaje para ayudarte a programar cada vez lo tengo más integrado y lo acabo de decir perfectamente para ayudarte a programar porque al final lo estoy utilizando en gran medida y como te puedes imaginar por los episodios del podcast que te he contado anteriormente es que lo estoy utilizando para básicamente el autocompletado para que me ayude a escribir menos y es que evidentemente un modelo de lenguaje cuyo objetivo fundamental es autocompletar cuyo objetivo fundamental es predecir que es lo que vas a escribir a continuación es que es como un carabelo para en la puerta de un colegio está hecho para precisamente eso así que nada en este nuevo episodio del podcast te voy a contar un poco mi experiencia cómo he llegado al plugin o al complemento de neobim que estoy utilizando y por qué actualmente estoy tan satisfecho y antes no así que como te digo vamos directos al turrón y voy a empezar por algo que seguro que a rfog a rafa no le va a gustar mucho y es mi comparación entre el open source y el software privativo yo estoy convencido bueno estoy convencido no si has escuchado alguna vez el podcast de rafa de leña al mono que es de goma que bueno habla un poco de todo y sobre todo se empecina muchísimo con el tema del mundo apple pero de vez en cuando habla un poco de programación y cuando habla de programación y por cualquier circunstancia surge el mundo de linux bueno pues tacha que básicamente esto no tiene ningún tipo de solución ni nada por el estilo y nada más lejos de la realidad yo siempre he defendido que al final son dos modelos parecidos o digamos no parecidos sino son dos modelos de negocio completamente distintos fíjate que he empezado por parecidos y acabo por completamente distintos al final el software privativo y el open source son como te digo dos modelos de negocio pues diferenciados en uno tú pagas por el negocio o tú pagas por el producto mientras que en el otro en el open source tú pagas en el caso de que pagues evidentemente por el servicio por ejemplo yo te vendo un software y entonces en el módulo o en el modelo privativo tú pagas por ese software mientras que en el modelo del software del open source yo te doy el software de forma completamente gratuita o te doy el código pero lo que te vendo a cambio son los servicios para mantener ese código este podría ser un modelo de negocio también hay otros modelos de negocio basado en el open source como es por ejemplo desarrollar determinados plugins a medida o determinadas características o features que no están incluidas en el en el módulo principal y porque te cuento todo esto bueno pues te cuento todo esto porque durante los últimos tres o cuatro meses he estado utilizando un complemento para neo beam que es el complemento oficial de copilot pero tenía un problema un problema grave y es que no se terminaba de integrar bien con neo beam es decir se trataba de un complemento que estaba implementado estaba desarrollado por github o por los desarrolladores de microsoft pero desde el punto de vista de copilot para neo beam bueno en realidad estaba desarrollado para bim y neo beam y sin embargo no terminaba de funcionar no terminaba de integrarse perfectamente con neo beam pero bueno la verdad es que estaba bastante satisfecho porque el desempeño que tenía era justo lo que yo andaba buscando andaba buscando alguna herramienta que me ayudara en el autocompletado que me hiciera más fácil todo el tema del desarrollo y esto de verdad que va muy bien que sucede bueno pues que había un pequeño conflicto de intereses entre lo que era el autocompletado que yo utilizo cmp frente al al atajo de teclado que tenía que utilizar para completar o para activar digamos o para aceptar las sugerencias de github copilot llegados a este punto pues bueno pues he estado utilizándolo como te digo durante meses pero hace poco realmente mientras he estado desarrollando estas extensión bueno estas extensiones de javascript bueno o de typescript digamos estas extensiones para nom pues encontré no sé decirte exactamente cómo pues una persona que recomendaba otro complemento completamente distinto un complemento bueno completamente distinto un complemento que sustituía básicamente al complemento oficial de github y básicamente lo que venía a decir o lo que dice exactamente el desarrollador es lo siguiente y te cito textualmente me refiero al desarrollador de la herramienta variante de github copilot de la oficial dice el desarrollador dice lo siguiente mientras usaba copilot por primera vez desde que comencé a usar neobim mi computadora mi ordenador portátil comenzó a sobrecalentarse además encontré inquietantes los grandes fragmentos de texto fantasma que se movían alrededor de mi código e interferían con mi texto cmp existente como lua es mucho más eficiente y facilita la integración con complementos modernos desarrolló básicamente este complemento y aquí es donde te tengo que decir en el momento que he instalado este complemento y algunas otras cosas más que te contaré a continuación es cuando realmente me he dado cuenta lo que te estaba diciendo y por lo que te por lo que venía a rechazar toda la tesis de rfog de leña al mono que es de goma de que el software privativo va a ser mejor que el software libre fíjate este es un claro ejemplo donde el software desarrollado por un tercero es mejor se integra mejor que el desarrollador principal de copilot pero con mucha diferencia así que bueno pues esto es como todo puedes tener muchos desarrolladores que si la herramienta que desarrollas al final pues no se integra perfectamente con lo que tú buscas pues el resultado es mediocre y con un solo desarrollador que conoce perfectamente dónde se tiene que integrar que conoce cómo utilizar exactamente lua que conoce las ventajas de utilizar lua frente a no gs y otro tipo de cuestiones pues consigues un resultado mucho mejor mucho más óptimo con independencia de que sea software libre o software o open source frente a software privativo esto es así bueno después de esta de tirar por tierra todas las tesis de rafa la cuestión es que como te decía pues he configurado esto y la cuestión principal es que se integra fantásticamente con cmp y te digo por qué yo durante un tiempo he estado o estuve utilizando coq coq bueno tanto cmp como coq son herramientas de completado son complementos de neobim o de bim que te ayudan al autocompletado la ventaja de coq frente a neobim es que coq depende de no gs y cmp depende de lua esto es un poco similar a lo que te estaba contando para poder mover coq para poder realizar el autocompletado tienes que tener levantado tienes que utilizar no gs y vamos esto consume recursos al final puedes estar consumiendo hasta 500 megas de memoria para esto sin embargo con lua todo esto se se reduce muchísimo no todos son ventajas de utilizar coq frente o mejor dicho cmp frente a coq y es que coq es una solución todo uno mientras que cmp pues necesita de herramientas auxiliares por ejemplo lspconfig mason mason slp lspconfig neoconf lspkind necesita toda una serie de complementos para conseguir llegar al nivel que tienes con la solución íntegra de coq respecto a qué tiene mejor rendimiento que el otro bueno pues aquí depende un poco de cuántos servidores de lenguaje utilices yo como actualmente estoy utilizando unos pocos por la verdad es que funciona muy bien sin embargo pues algunos algunas personas hablan de que cuando utilizas muchos servidores de lenguaje pues al final cmp se atasca mientras que coq no y luego lo que sí que gana cmp frente a coq es que coq cada vez tiene digo perdón cmp cada vez tiene más comunidad por eso en el momento en que entré en neobim y por el y justo en el momento en que empecé a migrar toda mi configuración que tenía de bim al lua pasé de utilizar coq a cmp aquí cuando empecé a utilizar githack copilot fue cuando me encontré con un problema y es que como te decía prácticamente al principio del podcast pues había una pequeña colisión de intereses entre cmp entre el gestor del autocompletado y copilot tuve que cambiar el atajo de teclado de manera que el tabulador solamente me funcionaba con cmp y para poder autocompletar tenía que cambiar el atajo de teclado utilice básicamente el cursor derecha realmente no es cursor derecha porque yo no tengo cursores en mi escritorio en mi teclado utilizo otro atajo de teclado pero me da lo mismo bueno entonces esto pues me resultaba muy conflictivo me molestaba muchísimo no me gustaba nada y además no terminaba de de funcionar exactamente bien pero no solamente esto esto de estar lidiando con dos autocompletados es decir con el completado propio de de cmp frente al completado que te ofrece neo beam al final realmente me rompía la cabeza no no terminaba de verlo al descubrir este desarrollador después de ver lo que cuenta después de contarte o de comentar que efectivamente la solución con lua es más eficiente consume menos recursos pues no me lo pensé dos veces lo instalé y evidentemente tuve que instalar un segundo complemento para que se integrara github copilot bueno realmente esta versión de copilot este cliente de copilot se integrara con cmp y ahí es donde vino la magia ahora cuando yo estoy escribiendo en el autocompletado no solamente me aparecen los propios del lenguaje no solamente me aparecen los propios del buffer o del buffer donde estoy escribiendo sino que además en el mismo autocompletado me aparecen las opciones que me ofrece github copilot para poder autocompletar y esto es brutal sencillamente es brutal pero no solamente esto sino que además puedes ir añadiendo más características porque esta es una de las grandes ventajas que tiene el mundo de los complementos de neo beam un mundo que si te metes es como un rabbit hole no tiene fin empiezas 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 y aquello no acabas hay que tener o hay que conseguir tomar la medida en este sentido si que he instalado o ya tenía instalado un complemento aquí lo he personalizado más de manera que voy mostrando unos pequeños iconos donde me dice exactamente quien es el que me está ofreciendo el completado y así he añadido un pequeño icono con el octogato donde me dice que efectivamente esas sugerencias son del github copilot aparte de esto aparte de todo esto también puedes abrir un panel donde te va a mostrar todas las sugerencias para que tú puedas ver cómo se comporta esto está súper interesante y luego por supuesto esta es otra de las grandes ventajas del mundo de la personalización es que tú puedes seleccionar qué archivos quieres con los que funcione copilot por ejemplo yo para los archivos de variables de entorno no quiero que copilot funcione no quiero que copilot me esté leyendo las variables de entorno que yo estoy utilizando esto lo puedes deshabilitar por ejemplo hasta ese nivel de detalle entras y luego por otro lado todo lo que es el tema de la configuración es súper sencilla básicamente con la configuración básica que te trae github copilot bueno perdón copilot.lua lo tienes ya todo hecho no tienes que hacer nada más puedes personalizar de una manera relativamente sencilla es decir modificando básicamente la configuración los atajos de teclado para cambiar o para saltar de las variables para aceptar y para pasar a la siguiente sugerencia o a la sugerencia anterior para aceptar o para cancelar incluso para refrescar todo esto lo tienes y lo puedes modificar y luego además de esta integración además de la integración con cmp hay otra integración que está también muy interesante que es con con lua line pero aquí es donde viene el pero yo no utilizo lua line yo estoy utilizando una lua line es la barra inferior donde pues tienes información contextual de lo que estás haciendo vale pues yo no utilizo este tipo de barra no utilizo la barra lua line yo estoy utilizando otra barra que se llama felin feline bueno pues esta barra feline pues no hay complemento pero en las notas del podcast te he dejado exactamente los atajos de teclado perdón los atajos de teclado la configuración personalizada que he añadido yo a felin para que me muestre cuando felin está ahí trabajando perdón cuando github copilot está trabajando cuando está pensando cuando para tener un contexto exactamente de lo que está sucediendo para no estar ahí esperando a lo tonto a ver si se le ocurre alguna sugerencia o no se le ocurre ninguna sugerencia así que como te decía anteriormente esta es una de las grandes ventajas de tener todo el código allí a tu disposición porque en cualquier momento simplemente con ver algún ejemplo puedes modificar puedes hacer de auténtico hacker y modificar el contenido y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto bueno sí se me ha olvidado hablarte un poco del comparador cuando utilizas CMP él te va mostrando en un menú contextual todas las opciones que tienes para el autocompletado dentro de ese menú contextual con todas las opciones de autocompletado se integra copilot vale esas opciones de autocompletado aparecen por prioridad aparecen por digamos aquello que sería lo más interesante para tu autocompletado a lo mejor aparece lo de copilot en la parte superior o a lo mejor aparece en base al buffer otro en la parte superior bueno pues también puedes personalizar este orden puedes incluso indicarle que siempre aparezcan las primeras las de copilot o dejarlo a su libre albedrío o sea que como ves aquí tienes un trabajo importante quiero decir que puedes estar jugueteando para conseguir exactamente la configuración óptima para tu trabajo esto es lo más brutal o sea si tú puedes tener herramientas como pueden ser PyChart que en un momento determinado te solucionan todo el problema incluso con Visual Studio Code y con algunos plugins sin embargo llegar a estos grados de personalización es brutal simplemente es brutal y nada más esto es un poco lo que quería contarte esto es un poco de lo que quería hablarte en este episodio del podcast como ves estoy realmente muy emocionado con Neovim y Copilot esta combinación y si quieres que haga algún vídeo en Youtube mostrándote cómo funciona cómo configurarlo cómo se comporta pues ya sabes me lo puedes dejar tanto en atareado.es barra contactar como incluso si así lo quieres también me lo puedes dejar en Spotify ahí estoy abierto a cualquier idea o sugerencia ya sea de Neovim o de lo que tú quieras y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram en Wintablet Info y por supuesto y como no podía ser de otra manera también puedes entrar en el grupo de atareado con Linux atareado barra baja con barra baja Linux en Telegram y bueno pues allí no solamente hablarás de Neovim y Copilot sino de otras muchas cosas súper interesantes y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruto como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Neovim y Copilot mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!